Un desastre Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad se consumió Y ese amor que un día se fue lejos Tú que sales para empezar, recibo que lleno Y quiero saber si tu amor no murió Si el verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que siempre lo hablo de continuar Quiero saber si tu amor no murió Pensando que nada me importa porque siempre lo he llamado Tanto de mí, que toda la noche que siempre lo solía pasar Mirando tu humor a mí y a mi soledad Quiero saber si tu amor no murió Tu vida, mi amor no puedo Quiero que un caño, no pico nada Tu vida, ángel, tus besos y tus miradas Quieres lo más bonito que haya en mi vida Quieres mi alma Eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que siempre lo hablo de continuar Quiero saber si tu amor no murió Pensando que sí, da mi boca porque quiero volverte a mi amor La carne y a mianza Y es cuáles de la pirata Quiero saber si tu amor no murió Quiero saber si tu amor no murió Quiero saber si que te tipos de amor no murió Quiero saber si tu amor no murió Quiero saber si tu amor no murió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!